Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Aquí ya se le giró auto de formal prisión, fue el exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso FEMAT. La juez segundo de lo penal en el estado, Laurelena Delgado, giró la orden por los delitos de peculado y uso indebido del servicio público. El funcionario es acusado por la compra simulada de un tomógrafo con valor de más de 13 millones de pesos durante el año 2008. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.